Juegos tóxicos. Juegos tóxicos, a ver quién se anima a recorrerlos. Estuve ahí viendo tu... No me acuerdo que era para Radio Unión, ¿qué hiciste? ¿Puedo hacer? Sí. Sí, lo hice muchas veces. Cuando recién empecé aquí en España con La Espada de Amocles, uno de los primeros programas fue de Eric Berne. Y hace ya como 10 años. Sí, y ahora recientemente volví a hacer dos para Radio Unión, sí. Muy bueno, muy interesante. Muy interesante, muy interesante y muy práctico sobre todo. Sí, hay que hacerse cargo. Sí, tengo ahí unos juegos seleccionados para luego... Acá los tengo apuntados para no olvidarlos, que podemos tratar, que son interesantes. Y que son muy cotidianos, que eso es lo importante. Bueno, bien. ¿Qué era, psiquiatra o psicólogo este hombre? Psiquiatra, médico o psiquiatra. Y estudió con un psicoanalista de la línea freudiana, y luego él decidió o se dio cuenta que para poder transmitirle a la gente estas nociones, tenía que bajarlas a tierra y desarrolló como una especie de modelo muy simple de entender que permite que vos, yo o cualquier persona podamos más o menos como pescar por dónde va el asunto. Que lo llamó pan. ¿Cómo se llamó? Pan, como el pan de comer, pan. Ah, mira vos. Sí. Pero es una... Sí, de muy... Es un acróstico de padre, adulto y niño. Pan. Entonces, él habla de que esos tres niveles, mira, yo los tengo acá representados con el tarot que siempre me ayuda para eso, el nivel padre, el nivel adulto, nivel adulto, y luego está el nivel niño. Mira. Que viven en todos nosotros, en realidad. Es verdad, sí, sí. No sé si querés que continúe desarrollándolo o que esperemos un poquito que... Ahí se unió Ana Vela, Franco Virno, o ya podemos comenzar, creo, ¿no? Bueno. Sí, sí. Bueno, te contaba eso, que él dice, mira, quiero que la gente no necesite, no sé, hacer una terapia de muchísimos años para poder comprender estas cosas, quiero que lo pueda ver en su vida cotidiana, que en el diario vivir identifique lo que le está pasando y así también lo pueda justamente solucionar. Entonces, él dice que cuando un niño es pequeño, se va absorbiendo poco a poco distintos parámetros. Algunos parámetros tienen que ver con reglas y nociones que se le imponen, como que esto es lo que debes hacer, ¿viste? Es lo que en el psicoanálisis le llaman el super yo. El super yo. Ese es el nivel padre. Es esa especie de Hitler que todos llevamos dentro. Juez. De juez. Exacto. No me hagas acordar que mi psicóloga me lo remarcó mucho. ¿Vos tenés uno potente? Oh, me dice, Sebastián, tu peor juez sos vos mismo. Claro. Tenés un Mussolini ahí dentro. Mussolini, Hitler, Stalin, todos juntos. Mao, Mao. Bueno. Está más atenuado. Con más permiso. Bueno. Está bien, está bien. Eso lo trae los años y la experiencia. Entonces, él decía que la faceta de esta padre es la faceta que vos estás diciendo, de límites. Entonces aprendés que, no sé, un buen chico tiene que comportarse así, un buen ciudadano debe ser de otra manera, un buen padre debe hacer así y no debe hacer tal otra cosa. Entonces, tenés que comer comida sana y no tenés que, no sé, pasarte de la raya con cosas que hacen daño. Entonces, acabás llevando una vida con un padre que te va marcando pautas. Eso lo tenemos todos. Y puede mostrarse en dos niveles. Entonces, el nivel padre despótico, padre tiránico, que es esa especie de super yo que no te deja vivir, como vos decís, que te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que saliste anoche? Saliste anoche de juerga, pero no te sentí culpable ahí, miserable, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que hay gente que inclusive se lo habla hasta en palabras, ¿viste? En voz alta. Está por ahí y dice, Pablo, al final, ¿qué te dije? Así, hablando como si yo hablara conmigo, ¿qué te dije? Que no fueras, o que no le dijeras a fulano tal cosa. Pero también puede ser un padre nutritivo. Esa es la idea, un padre nutritivo. Padre nutritivo quiere decir cuando gestionás a esas reglas hasta adaptarlas a un nivel sano. Porque vos podés tener un padre que no te deja respirar, ¿no? Como, no sé, vestite bien, peinate, sonreí, ¿viste? Ese tipo de cosas que no te dejan respirar. O podés tener un padre que te dice, acordate, no sé, que mañana tenemos que ir al dentista, ponele. Es decir, cosas más acomodadas a la realidad que no te causan tanta perturbación. Así que estos son los dos posibilidades padres que tenemos. Hay más, pero esas serían como las dos esenciales. Entonces, en el otro polo está el niño. El niño también se aprende en los primeros estadios de la vida, al igual que el padre, que se te van metiendo esos deberás y no deberás, las reglas. Bueno, el niño también, pero en forma de capricho. Entonces, tenemos también un niño caprichoso y un niño lo que se llama adaptado. Adaptado suena mal, suena como dominado, pero no. Adaptado, Verne se refiere a un chico que es funcional. Es decir, ¿qué es el niño en nosotros? El niño es el que quiere jugar. O sea, vos querés ir a jugar al fútbol, querés ir a la cancha, querés divertirte, ver Netflix o lo que fuera. Eso es el niño. Y el padre es el que te dice, Sebas, acordate que tenés que laburar mañana, ¿eh? ¿No? Andá a dormir. Entonces, ¿qué niño tenés? Un niño caprichoso, que no le importa nada y que, como se dice, se caga en todo, o sea, no le importa. Y se mete en problemas y le da rabietas. No, yo me quedo un rato más. Y que te dicen, te dice tu padre, pero te estás durmiendo, Sebas. No, no, no me estoy durmiendo, estoy viendo la película. No la estás viendo, vi que te dormiste. No, no, no estoy... Entonces ese tipo de cosas. En cambio, el niño adaptado es el que dice, bueno, me gusta ver la película, me gusta jugar, pero reconozco que tengo sueño. Así que está bien, está bien. Continuaré mañana. ¿Sí? Ahora, en el medio, ¿eh? Y es más coherente, digamos. Claro, claro. O sea, no se trata de no tener un niño, no ser niño. Y no se trata tampoco de no tener un padre, de no ser padre. Se trata de tener las dos cosas, pero en una medida equilibrada. ¿Cuál es el personaje que equilibra todo? El adulto. El adulto está en el medio. Esto se llama pan. Pan. Padre, adulto, niño. ¿No? Son las siglas. El adulto, ¿qué hace? Así como la vemos a la Carta de la Justicia. Equilibra las cosas. El adulto negocia. Sí. A ver, no, no, que a veces ese adulto puede ser una abuela, ese adulto puede ser una mamá, con la representación de padre, ¿no? A veces es invertir el caso, ¿no? Pero mirá, estas tres cosas que te estoy contando, son tres cosas que existen en cada uno de nosotros. Ahora, vos podés, imagínate que vos no reconozcas a tu padre, no te gusta ni medio, tu propio padre interior, no lo querés ni ver. Te encanta ser un niño tipo, no sé, Charlie García, no te importa nada que te pongan reglas ni nada. ¿Qué vas a hacer? Este padre, tuyo interior, no lo vas a querer escuchar. Entonces, lo vas a proyectar en otro afuera. Y va a haber otro que va a aparecer en tu vida que te va a poner reglas. Y va a ser súper duro. ¿Qué gana este que te pone reglas en tu vida, esa abuela que vos decís? Gana que lo que esta abuela no incluye en su vida es a su niño. Entonces, de alguna manera te necesita a vos, porque vos sos el niño caprichoso, que tu propia abuela no es capaz de tener, no le da lugar. Entonces, en lugar de ser dos personas, vos y tu abuela, dos personas adultas, que saben pactar, mira abuela, me gustaría que hagas unos buñuelos, hoy no, mijito, porque estoy cansada. Eso, en lugar de eso, capaz apareces vos con una rabieta, abuela, quiero un buñuelo, ¿por qué no me hiciste los buñuelos? Y esta que dices, ah, es un niño caprichoso, te voy a dar un chirlo, ¿no? Es decir, los dos se van a los polos, el nivelador es el del medio. Entonces, la mejor relación humana es entre adultos. Si yo me vinculo con vos desde acá, y vos te vinculas conmigo desde tu este, también de tu adulto, vamos a dialogar. El adulto dialoga. Seba, ¿vamos a la playa? No, ¿sabes qué pasa? Mira, me encantaría, me responde vos, pero mañana trabajo, ¿viste? Y no, no quiero agotarme porque ya vengo cansado. O sea, es un diálogo. En cambio, en cambio, si yo soy un niño, te digo, Seba, ¿vamos a la playa? Y vos me decís, como padre, no, ¿qué playa? ¿Qué playa? Vos siempre dejó de ahí, ¿no? No sentás cabeza. Ah, sos un viejo aburrido, vos no te das cuenta, al final no vivís la vida. Y empieza a generarse una especie de pelea que no llega a ninguna parte, ¿no? Acá, Anabela, dice, un hermoso quilombo emocional. Claro, un hermoso quilombo. Entonces, sí, estos quilombos justamente se dan todos los días. Se dan dentro nuestro porque yo dialogo con mi padre y con mi niño y con mi adulto. O sea, los tres están en completo diálogo todos los días. A veces, por educación, somos personas que vivimos en nuestro niño y todos conocemos personas que viven en su niño, que son los hippies eternos, los millennials, por ejemplo. Esos millennials no incluyen a su padre, su padre interior, no lo quieren ver, no quieren reglas, quieren un mundo sin reglas. Entonces, ¿qué logran, como lo necesitan, que venga de afuera en forma de, no sé, la policía, tu papá, viste, cosas así? Y esto se da en las relaciones también. ¿Se busca inconscientemente eso? Inconscientemente, claro. Porque estos tres son el superyo, es el padre. El ego, o el yo, digamos este, es el adulto. Y el ello, es el niño. El ello es la parte instintiva, la parte que no piensa, la parte que quiere simplemente hacer lo que le place. Ese es el ello. Entonces, los tres están en nosotros. La nivelación la va a dar siempre el adulto. Porque el adulto está en el presente. Es el único que está en el ahora. El padre nuestro que tenemos en la cabeza, se quedó en el pasado. Porque cuando vos tenés reglas, son reglas impuestas desde hace cuánto. La Constitución Nacional. La escribieron, viste, allá, y la reformaron dos o tres veces. Y es algo que tenés que encajar a la fuerza, al presente, y no encaja. No encaja. O el código penal, no encaja. De la misma manera, estas cosas que vos querías hacer de niño, y esas cosas de revolución, no se ajustan al momento presente. Porque quizás no cuadra ahora comer caramelos, viste. Ahora hay que estudiar. Es momento de estudiar, no de comer caramelos. Después come caramelos, o ver la tele. Entonces, el único que está en el presente es el adulto. Porque el adulto negocia. Negocia. Entonces, cuando alguien te dice, Seba, ¿vamos a la playa? Vos te preguntás como adulto si funcionás desde ahí. A ver, déjame pensar. Y en ese momento te viene un padre en tu cabeza, pero ponele que tengas un padre nutritivo. Y te dice, vos mismo te decís, ¿no? Bueno, mañana tengo que ir a trabajar, pero bueno, podría ir un ratito. Viste, da un margen. Y tu niño está contento, pero no es tu niño caprichoso. Es tu niño adaptado. Y tu niño dice, qué bueno, vamos a ir un ratito a la playa a disfrutar. Y el adulto entonces responde, Dale, vamos. Vamos, pero un rato nada más, porque mañana tengo que trabajar. Esa es la actitud de equilibrio. Entonces, este pan, lo ideal es equilibrarlo dentro nuestro y vivir en nuestro adulto, desde nuestro adulto, con un padre que tiene reglas, con un niño que espontáneamente quiere disfrutar. Porque si no tuviéramos niños, seríamos una especie de cosa gris. Y si no tuviéramos padres, seríamos un verdadero, como decía recién Anabella, un quilombo. Entonces, se trata de tener un adulto desde el cual funcionar. Y eso se logra con sensatez. O sea, observando a uno mismo cómo ayudamos a alguien a equilibrar esos tres. Bueno, vamos a verlo, por eso seleccioné unos juegos aquí, para verlo con un ejemplo. Bien, está perfecto eso. Justo digo, yo te iba a preguntar cómo se va a dar eso en las relaciones. Ahí está, ahí está. Vamos a dar un ejemplo, un ejemplo, mirá, este, mirá. Este juego se llama Ahora te he atrapado, desgraciado. Se llama así. Verne le ponía esos nombres, porque lo que hacía el tipo era examinar, y con su grupo de gente también examinaban, y cuando descubrían un juego social, lo anotaban, y le ponían nombre. Cosa que después los demás lo pudieran identificar, y así, él quería hacer como una enciclopedia de juegos. Ahora te he atrapado, desgraciado, es un juego muy común. Siempre, en todo juego humano, hay roles, ¿no? A vos te toca jugar un rol, a mí otro. La razón por la que los dos podemos jugar es porque los juegos se complementan. O sea, yo te necesito y vos me necesitas. Entonces, el que juega ahora te he atrapado, desgraciado, vive con esta premisa. La premisa de todos, todas las personas son unos estafadores. O todos son unos malditos, o todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son unas ligeras, ¿no? Lo que fuera. O todos quieren estafarme, cosas por el estilo. Entonces, van a la pesca de alguien que justamente demuestre que realmente es un estafador. Entonces, ejemplo que da Verne en su libro. Viene el plomero a tu casa, el fontanero, y vos jugás este juego, vos sos como un policía, sos como un padre que quiere constatar, vos funcionás desde tu padre, quiero pescar a todos esos tramposos, a esos asquerosos engañadores, ¿no? O llévalo a todo nivel, ¿eh? Nivel pareja, una mujer que diga voy a pescar a ese hombre, porque ese hombre seguro es un anexico, animal, lo único que quiere conmigo es tal cosa, y lo voy a demostrar, ¿no? Ella está desesperada por demostrar eso. Y el tipo que juega el juego complementario, ¿cuál es? ¿Qué juego juega? Juega el juego de patéame. Se llama patéame. Son personas que de alguna u otra manera necesita que los castiguen. Están más en su niño. Ahí. Un niño, así perdido, que necesita un papá que lo castigue. Entonces, se encuentra con vos, que me contratás, yo soy el fontanero, voy a tu casa, y bueno, hablamos un poco de lo que tenés ahí roto, cuánto te puede salir, y yo, en lugar de darte el precio completo, final, te digo algo tentativo, ¿viste? Y más o menos te digo, bueno, te va a salir, no sé por decir, 20 pesos. Y no te digo más. Quedamos así, yo empiezo a trabajar y después me doy cuenta que tengo que comprar más material porque encontré otra cosa. Y subió a 50. Y cuando te lo voy a decir, mira, la verdad, acá gasté un poco más de material, finalmente son 50. Ah, no. Le decimos, pero vos sos un estafador. Me dijiste 20. Bueno, sí, pero te dije 20 tentativamente, pero fíjate que, no, 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 vos me estás estafando, esto lo tenías pensado, vos me dijiste 20 para tener el entre, pero ahora me estás estafando con esto de 50, te querés ganar 30 costas. Y empieza un litigio que lo que permite es que el primero se lleve la sensación de, ¿ves? ¿Te das cuenta? Este es un maldito, este es un estafador. Todos son iguales. No hay uno con esto. O no hay un tipo bueno en las parejas, o no hay una mujer buena en las parejas, ¿no? Siempre esa cosa de encontrarle la falta. Y el otro, el plomero, en este caso el fontanero, juega el juego de pateame. Es un tipo que lo que quiere certificar es necesito ser corregido porque soy malo. Un niño, un niño perdido. Entonces, ¿qué hace? Así como torpemente no te cierra un precio, no te anota bien todo lo final, no toma todo en cuenta. Te lo tira porque sabe que después te lo va a empalmar un poco y cuando, y sabe, porque ya te pescó, sabe que vos le vas a agarrar por ese lado. Y lo juega a propósito. Porque él quiere que lo pateen, quiere que lo denosten. Y el otro quiere encontrar al que está en falta. Ahora, estos juegos se perpetúan. Pueden ser juegos de pareja donde vos a tu pareja digas, a ver, le voy a revisar el celular, el móvil, porque seguro que tiene algo. Seguro que tiene. O sea, esa cosa de la voy a encontrar o lo voy a encontrar en una falta y el otro, quizá te dejó el móvil a propósito, viste, a propósito, sin ser a propósito, te lo dejó ahí medio abierto para que justamente lo mires y le reclames, quizá no algo gravísimo, pero te digas, pero qué haces ahí chateando como un tonto, o sea, que lo encuentren en falta. Ahora, ¿cuál es la ganancia? Él habla de ganancia en estos juegos. ¿Qué ganan estas personas? ¿Por qué jugarían esto? ¿Por qué alguien hace esto? Bueno, primera razón, la vida es muy larga. Vos nacés con cero años y te morís, ponele, con suerte, ochenta y cinco por ahí, ¿no? Tenés ochenta y cinco años para gastar. No sabés qué hacer. ¿Qué metés en la vida para que pase el tiempo? ¿Para rellenar? Bueno, una de las maneras de rellenar es generar problemas. Entonces, generar conflictos es una manera de entretenimiento. Verne va a diferenciar entre pasatiempo y juego. Pasatiempo es un intercambio entre dos personas. Por ejemplo, ves, vos contratás a un fontanero, yo voy, te arreglo, dialogamos, jajá, viste el partido del otro día, no sé qué, y me voy a mi casa y vos también. Eso es un pasatiempo. Pero un juego es cuando vos, ahí pillo, vas a aprovechar la situación y yo pillo, ya sé que vos venís, sos una clase de persona así, porque ya te pesqué al entrar, y ya sé que te tengo que dar el precio más o menos para que se arruine la situación y ahí se da el problema. Eso se llama juego, porque en el juego hay una explotación. Los dos queremos ganar algo. ¿Qué queremos ganar? Evitar la intimidad. Cuando yo estoy, yo soy la primera persona la que dice, así tipo padre, ¿no? Todos son iguales o todas son iguales o todos son estafadores, son todos unos malditos. Bueno, yo lo que estoy haciendo es queriendo evitar dialogar de verdad con alguien y llegar, por ejemplo, si yo hubiera sido tu fontanero, podríamos haber charlado un montón de cosas, vos me contabas, te abrías, y yo también. Bueno, eso lo evitamos con esta pelea. Y yo también gano, porque vos me estás pateando a mí, me estás lastimando a mí, pero de esa manera también lo logro. En la pareja pasaría lo mismo. La pareja, uno de los problemas graves que hay en las relaciones humanas es la intimidad. O sea, mientras vos estás laburando, trabajando, y tu esposa está en lo suyo, trabajando quizá también, no pasa nada. El tema es cuando están ahí, cuando conviven, cuando las cosas pueden acercarse mucho y hasta, no sé, hacer el amor. Entonces, ¿cuántas cosas se hacen para no llegar a esa intimidad? Para no intimar, porque cuando vos haces el amor finalmente, bueno, emociones aparecen, ¿no? De todo tipo, y te abrís, y sos vulnerable. Entonces, qué mejor que armarte una buena pelea, una buena discusión, para evitar llegar a eso. Entonces, hay muchos juegos que se llaman, por ejemplo, hay uno que se llama algo del portazo, rincón, se llama rincón, cada uno se va a su rincón. Entonces, la pareja encuentra cualquier motivo para pelear y cada uno se va, da un portazo y se va a su rincón. De esa manera evitan la intimidad. Entonces, todos los juegos están basados en una dificultad para gestionar la intimidad y tener una relación de verdad, abierta. Entonces, lo que se hace es, o me pongo en mi padre y me busco niños por la vida, o me pongo como un niño caprichoso y me busco padres por la vida. Normalmente los padres van a patear a los niños y los niños van a volver locos a los padres. De esta manera, jamás me abro. Pero, a ver, en estos juegos que vos decís, ¿no? Porque, por lo que yo puedo ver, hay como un problema de fondo de cada persona, ¿no? Temas no, un horno resuelto y que por ahí buscan castigarse inconscientemente. O castigar. Es como el cuento, ¿viste? Del tipo que se queda en la ruta que va diciendo que ve, que se le rompe la rueda y ve allá una casita en el fondo en el campo y va despotrizando diciendo, seguro que me van a apretar el gato. Me hiciste un gato y no me lo apretaron, van a apretaron. Y solo se va diciendo un montón de cosas. Cuando abre la puerta el casero, hola, dice, metete el gato sabe dónde. El tipo se usa en la ruta. Exactamente. Toda la película cuando eran suposiciones. Ese funciona desde el padre. Es el sensor. Es desde el super yo. Seguro que ese maldito cuando... En lugar de hacer esto, ¿qué haría un adulto? La parte adulta de un ser humano diría, a ver, estoy acá en medio de la ruta, me voy a acercar a esa casa, ya sé que es de noche, ya sé que es de noche y puede ser que lo fastidie un poco, quizá el hombre ya se ha ido a dormir, no me va a abrir con la mejor de las alegrías, va a desconfiar de mí pero quizá si yo le hablo bien lo puedo convencer y me presta el gato. Eso haría este, o sea, tomaría, sopesaría todas las posibilidades, con lo cual cuando algo pase medio que el otro se ofenda un poco o se moleste, a este no le va a pasar nada. pero si tú vas con esta actitud y te abren la puerta y te dicen, hola, así como un niño, bueno, vos lo mandás al cuerno porque vos tenés tu propia inercia. Entonces, se trata de que éste actúe no solamente dentro de uno mismo para equilibrar a estos tres dentro de uno mismo, o sea, se trata de que tu adulto dialogue con tu padre. Cuando tu padre dice, no, el plomero este me va a estafar, interiormente te está diciendo, Sebas, este no se estafa. Entonces aparece tu adulto, si es que lo tenés trabajado, y le dice, no, no, pero ¿por qué me lo decís? A vos mismo. ¿Por qué me lo decís? No, porque son todos iguales. Pero ¿de dónde saca que son todos iguales? No, ¿no viste que el último no se estafó? Sí, el último sí, pero ¿por qué este tiene que ser igual? Bueno, y ahí lo desarticulas. Esa es la idea del adulto. Y lo mismo con el... Pero ¿viste que el humano tiene esas cosas de analizar todo, ¿viste? Es decir, no sé, todos los alemanes son fríos. ¿Fuiste a Alemania? Sí, ¿por qué? ¿A qué te refieres frío? Dice, si yo vi el Autoverfest están todos borrachos abrazados, ¿hasta qué punto son fríos? O ¿viste? Uno rotula la etiqueta enseguida. No, a ver, a ver, con todo respeto, los colombianos son todos narcos. ¿Por una serie? Por un tipo que es un famoso, ¿viste? ¿Fuiste a Colombia? Somos así, ¿viste? O no, en tal lugar, tal barrio, ¿viste? Son así, o tal familia es así. ¿Hablaste con esa familia? ¿Hablaste con cada miembro de esa familia? Vos mismo lo has dicho, a ver, ¿no? Guarda los talibanes, son todos este, hombre bomba. Es así realmente, ¿viste? Claro, claro. Pero ¿quién demoniza eso? Siempre hay uno que demoniza, porque el malo siempre es el otro, ¿viste? Normalmente, la idea es esta, el adulto y el niño, perdón, el padre y el niño, son cosas que de pequeño se te van metiendo. Tu papá un día te dijo algo, en la escuela escuchaste, viste una película, y se te metió acá. Entonces, a partir de ese momento, demonizás, o a partir de ese momento, decís, ay, la policía es mala, porque no nos deja hacer lo que nos gusta, ir a la discoteca, y no sé cuánto. Ahora, eso en algún momento de tu vida, podés desarticularlo, podés usar el adulto, para empezar a desarticularlo. Lo que pasa es que hay un placer morboso en ser un niño, o ser un padre, ¿por qué? Porque los dos viven en el pasado, los dos no se comprometen. Esto no, quiero que podés, si podés actualizar un poquito, porque hay gente que se unió, se unió Daniela, bueno, no sé cuánto, B. Mollinger, esa es Debbie, mirá, esa es Debbie, es su página de, de su parte, ¿cuál es? A. B. Mollinger, Mollingeri, esa es su parte profesional. No, decir lo que, digamos, y Daniela, que estos juegos están dentro de uno mismo, y a veces uno busca el inconsciente afuera, para igualar y para compensar, digamos, o también uno lo busca para castigarse, para siempre no hacer y seguir postragando cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Yo lo que te decía, mirá, si vos vas a ir al cine con tu esposa, y en el fondo vos sabés que al día del cine vas a intimar, porque vas a charlar de otras cosas, le vas a dar un abrazo, se van a dar un beso, algo, va a pasar, la película es media romántica, esa vez que se va en algún momento la cosa a poner más, y vos interiormente no querés abrirte así. ¿Por qué? Porque tenés miedo a abrirte, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Actuás, de repente te sale tu niño que tiene miedo, miedo a la intimidad, miedo a abrirte, miedo a que la otra persona conozca cosas tuyas, entonces, ¿qué haces? Jodes algo. Vos sabés que si le decís a ella, no sé, le fumás arriba el mantel, donde sabés que le podés quemar con el cigarrillo, y ella ya te dijo 500 veces que no lo hagas, y vos lo haces a propósito, para que ella salte como engomada y te diga, ¿qué haces con el mantel? Bueno, al final no es para tanto, le decís, bueno, no es para tanto, pero te dije mil veces, bueno, no te pongas así, no me pongo qué, no, que no, que relajate un poco, bueno, ahí ya no van al cine. Entonces, vos finalmente agarrás y decís, mira, ¿sabés qué? Yo me voy para ver la tele, porque no tengo ganas de ir con vos al cine, y yo tampoco, porque sos un tarado, y se arma un distanciamiento, un distanciamiento que evita la intimidad. Entonces, todos los juegos tienen como fin evitar lo íntimo, porque en lo íntimo, en esto, hay una vulnerabilidad en el adulto, en el abrirse. Entonces, todo juego que él propone tiene una antítesis, ¿qué es la antítesis? Como la solución, lo que lo cancela. En el juego que dijimos hace un rato, que es este de, ahora te he atrapado desgraciado, que es el juego, recordemos, de tener el radar encendido para detectar a la gente, ¿no? Como cuando, no sé, una mujer, mide y dice... Es el típico perseguido, hablando en modo argentino, ¿no? El perseguido, perdón la expresión, la persona que siempre piensa que la van a cagar. Exacto, exacto, pero eso pasa. Seguro que voy a restaurarme mejor, además, o seguro que me dan el churrasco podrido, no sé, todo así. Claro. ¿Cómo vas a consumar tú, digamos, tu castigo propio, porque es tu castigo propio, y el no querer merecer ciertas cosas buenas de la vida, a veces, ¿no? Lo que te estoy diciendo, es evitar la intimidad. Entonces, ¿qué lográs con eso? Lográs no comprometerte, porque si vos, fueras a comer ese churrasco, para ver qué tal es, o sea, fueras como el adulto, a ver, a ver realmente cómo es, quizás te encontrarías con un churrasco muy rico, y te lo comerías y estarías contento. Pero, ¿qué pasa? Si estás haciendo eso, te estás abriendo algo que te obliga constantemente a reajustar tu mundo. En cambio, cuando vos ya decretaste que todo va a ser una porquería, no tenés que pensar más, ya está decretado. Y ya lo venís decretando desde pequeño, ya lo tenés en tu cabeza. Entonces, sos una persona, cuando haces eso, que no tenés que vivir en el presente, que no tenés que ajustar nada. Vos te levantás toda la mañana y decís, son todos unos hijos de... esa proclama. Entonces, ¿por qué darían una vuelta tan larga para evitar la intimidad? ¿Cuál sería la vuelta corta? ¿Cuál sería la vuelta corta? Decirle a alguien directamente, no quiero estar contigo, eso sabe lo que sería el adulto. Cuando vos le decís a alguien, dice Ana Piñera, dice, cuando vos le decís a alguien, mira, ¿sabes qué? la verdad no me gustaría estar con vos porque no siento en este momento una afinidad, no sé, una chica que conoces. No querés decirle eso. ¿Por qué? Porque eso te hace vulnerable, te hace explicarte, te hace mostrarte. Entonces, ¿qué haces? Normalmente, el que sale con una chica o viceversa, que en realidad no le gusta y no quiere estar, da una vuelta larga y busca excusa, busca arruinar la cosa, llega tarde, ¿no? Le hace la vida imposible para que la persona diga, mira, ¿sabes qué? No me encuentro con vos, ¿viste? Y vos decís, bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas, y haces así. Genial, genial, ¿no? Me liberé del tema. Pero el tema es, ¿por qué te buscaste a esa y no la que funciona? ¿Por qué te buscaste a la que no te gusta y sí la que te gustaba, en lugar de la que te gustaba? Porque querías que no te funcione. Entonces, cuando vos ves a una persona que ya es la tercera vez que se encuentra con el mismo tipo de persona, la que no funciona, la que no te gusta, o viceversa, es obvio que lo que querés es que no te funcione. Entonces, no querés una relación adulta. Entonces, está el tipo, el tipo duro, que sale con una mujer que es una cabeza fresca, o la mujer con la, sí, la cabeza bien puesta, que sale con un tipo con la cabeza fresca. Entonces, ¿por qué se juntan estos dos? Es porque los dos quieren que no funcione. Te quedaste impactado. No, no, es que me quedé pensando, digo, en esta cosa del inconsciente, a veces que, vos hablabas recién de decretar, cómo juega el pensamiento en la cabeza de uno, cómo juega, y estas formas que nos vamos armando en la cabeza, de creer, y que a veces inconsciente, uno busca reafirmar ese pensamiento que uno tiene. Claro. A nivel laboral, ponele, bueno, voy a construir un laburo donde no me maltraten, y vas a buscar laburos que te maltraten peor por ahí, porque vos andás a ver qué te pasó cuando eras niño, que buscas siempre que te maltraten en un laburo. Claro. Entonces, mira, fíjate, mira ese ejemplo. No habría que hacer un ajuste, digamos, psicológico, personal, cada uno, o tal vez lo veo o no lo quiere ver. O sea, a ver, habría, habría, habría que hacer esto, mira, ponerle el adulto y decir, voy a buscar trabajo, ¿a dónde voy? A ver, ¿a dónde me estoy presentando? Ah, no, esta empresa se la conozco, no, vi que un montón de gente en las redes sociales dice que son estafadores, o que te maltratan. No, mejor voy a ir con el currículum a aquella otra. No, ¿qué hace uno? Como vos decís, sale de un trabajo donde lo maltratan, y como es como un niño, y le encanta ser como un niño, al primer trabajo que se le cruza, inocentemente, curiosamente, ciegamente, ¿no? O sea, vos decís, pero ¿por qué fuiste ahí? ¿No miraste las redes sociales que todo el mundo critica ese lugar? No lo vi, te dice. Y vos, no te entra en la cabeza, ¿cómo que no lo viste? Si está ahí, todo el mundo lo está. Ese es el momento. Es que yo no lo vi. Bueno, ese era porque quería ir. Ese no pensó, no usó al adulto. Entonces, fíjate, la antítesis de la del fontanero, la del plomero, ¿sabes cuál es? Viste que dijimos que, vos que me contratas a mí, me querés pescar para confirmar, todos los plomeros son unos estafadores, ¿no? Y yo quiero, tengo un cartel acá en la camiseta, que Verne habla de camisetas, el cartel que dice, pateame, pateame, pateame. A ver. Estás buscando que la maltraten, digamos. Exacto, exacto. Hay gente, dice Verne, que lleva camisetas, que acá adelante pone, quiéreme, pero en la espalda dice, pateame. Pero no lo saben. Entonces, o sea, lo olvidaron. Entonces, después las patean y dicen, pero ¿por qué me dicen, ¿por qué me patearon? Si yo acá vengo en son de paz siempre y pongo quiéreme. Y sí, pero en la espalda tienes un pateame, no lo reconoces. Entonces, ¿cuál es la forma de desarticular ese juego? El fontanero, yo, tengo que actuar desde mi adulto, no desde mi niño. Entonces, ¿qué hago? Desde el primer momento te hago un recibo que te pongo el precio final, tomando en cuenta que puede aumentarse con no sé qué, o te lo hago después de revisar la situación, y tomo en cuenta que si, luego encuentro que la cañería tiene otro problema y tengo que cambiar una pieza y me cuesta más, ya te pesqué, ya vi cómo sos, porque te miré desde mi adulto y digo, no conviene que a Sebas yo le diga que le voy a aumentar el precio. Me lo voy a quedar, me lo como yo. Lo pago yo. Porque si no, lo que voy a lograr es que él, que ya lo veo, que está desesperado por pescarme en algo, me va a pescar. Y me va a pescar y me va a maltratar. Entonces, ¿qué hago yo? Adulto. Si uno está en pareja con una persona, como te digo, que te quiere pescar, entonces está la mujer o hombre desconfiado, desconfiada, que está todo el tiempo, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le hablas? Este tipo de cosas. Bueno, tenés dos opciones. O actuás desde tu adulto, en lugar de decirle, ¿qué te importa vos? Porque siempre me estás controlando. En lugar de hablarle así, desde el adulto, y decirle, no, mira, estoy mirando esto, ¿qué te molesta? ¿Es alguna cosa que, o por qué me lo preguntabas? Así. Y la otra opción es, irte con otra persona, obviamente. Porque, uno no puede cambiar el juego del otro. Uno puede cambiar el propio. Uno puede pasar de jugar, de niño, a adulto, pero no poder hacer magia con el otro. El otro va a querer seguir. Hay que ser muy consciente. Sí. El otro va a querer seguir con el suyo. Si no, si vos levitaste este, va a querer pescarte en otro. Entonces, pueden pasar dos cosas. Si vos te quedás en el adulto permanentemente, con esfuerzo, porque cuesta, el otro, o bien se cansa y se va, ¿no? O se va a buscar a otro, se la agarra con tu hijo. En vez de con vos, tu esposa, en vez de con vos, con tu hijo o tu hija. Y vos ves que pasó el foco de atención, como vos ya no te puede enganchar, lo hace con otro. Y, no, no, comprendí. Y hay juegos que puede ser también con el autoboycott, por no ir, por no concretar en lo que sea. A veces uno se boicotea también, es un juego también. Exacto. Mira, mira, por empezar el pateame tiene de eso. Obviamente el pateame es el loser, el loser. Quiero que me vaya mal. Pateame. Entonces hago las cosas mal para joderlas siempre. Y para que me digan otra vez, se te volcó el café, pero te das cuenta, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? Viste, niño. Entonces hay un juego, aquí lo tengo, este, mira lo que me has obligado a hacer. Se llama. Este es muy interesante. Dice, la dificultad, dice, en octubre, la dificultad es ver lo que tienes escrito en la espalda, si es tu sombra. Sí, para eso el adulto ayuda, porque empieza a leer señales, leer señales que, o sea, vas viendo qué causas en los demás. Esa es una manera de verlo. Siempre la sombra se ve a posteriori, o sea, ya ha causado el hecho, pero es el adulto el que la ve. Porque estos dos no viven en el presente, viven en suposiciones, que aprendieron y ya las tienen ahí grabadas, no se las van a olvidar nunca. Entonces, mira lo que me has obligado a hacer. Fíjate cómo es este. Vos tenés ganas de pintar esa habitación donde estás, ¿no? Decir yo, qué ganas de pintar. Hoy es domingo, me voy a poner a pintar, no trabajo, voy a empezar a pintar, tengo unas ganas bárbaras, va a quedar buenísima, entonces empezás, bla, bla, bla. Y de repente, se te empiezan a ir las ganas, porque ya estás pintando hace rato, ya estás podrido, estás todo sudado, escuchás, ves que afuera el día está soleado, y decís, ¿qué hago acá adentro? Ya tenés ganas de parar, tenés ganas de parar. Entonces, aparece alguien, tu hija, que te trae un vaso de gaseosa, o lo que fuera, algo para, papá, ¿no querés un poco de...? Y en ese momento, vos, a propósito, torpemente, ¿no? Haces como un niño, torpemente se te cae el pincel. ¡Ay, me asustaste! ¡Pum! Y manchas el suelo. Y ahí le gritas, ¿te das cuenta? Mirá lo que me hiciste hacer, me hiciste manchar toda la pared. O sea, ándate, mirá, ahora me voy con mis amigos, dejo todo esto, no sigo. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un juego, ese es un juego. ¿Estás buscando excusas para no hacer eso y que te cansó el laburo y le echás la culpa al otro pobre tipo o pobre tipa, lo que sea? No, no, pobre tipo no. La otra persona, inocentemente vino y quizás no te avisó. Fíjate, vos estabas pintando y no vino, diciéndote, papá, no sé qué, apareció de la nada y se te aparece al lado con el vaso así. Y vos girás la cabeza y te asustás. Y se te cae el pincel. Vos aprovechás la situación para dejar el tema, pues no dabas más, y ella, lo hizo a propósito para asustarte y provocarte algo para que vos le digas, aunque sea que le digas, pero la próxima vez avísame que entras, me asustaste, ¿no? Es un pateame. Ella entra con una camiseta que dice pateame. Y vos, justamente, con el mirá lo que me hiciste hacer, es una delegación de responsabilidad. Ejemplo, las cuentas del hogar, ¿no? Vos sabés que, por ejemplo, tu esposa quiere comprar una mesa para la cocina, ¿no? Entonces, vos sabés, vos sabés que ella no es muy hábil con los negocios y que quizá cuando compre una mesa la va a comprar a alto precio. Y vos sabés que vos la podrías comprar, para... Sí. En mi caso es al revés. Al revés, bueno, ahí está. Ella es la rusa, yo soy el... el mano suelta. El tano. Ella te lo... Ella te lo encarga a vos, ponele, te lo encarga a vos y te dice, este... sabiendo que vos sos torpe para eso, te dice, anda a comprar vos la mesa que yo no tengo tiempo. Tomá el dinero, este es el dinero de mi aguinaldo. Te lo da, ¿no? O sea que es una responsabilidad. Pero ella ya sabe que vos sos bestia para eso. Entonces vos venís... Y la más cara, el dinero y la más cara. Y después aparecés vos y decís, mirá la mesa que compré, mi amor. Y te dice, ¿cuánto te salió? Y le tirás un precio que te gastaste todo el aguinaldo de ella. Todo el aguinaldo te gastaste. Y bueno, es que yo no sabía bien, pero te das cuenta, mirá lo que me hiciste hacer. Yo este aguinaldo lo tenía pensado para usar para, por ejemplo, apuntarme a una clase de baile. Y ahora por esto no voy a poder ir. Fíjate, ¿cuál es la ganancia? Ella no quería ir al baile. Sí. No quería ir por el miedo, no sé, a fallar. Entonces, a que empezara a bailar y estuviera, no sé, torpe. Como no, no quería reconocer que le daba miedo, o sea, niño, le daba miedo, así, niño asustado, ¿qué hizo? Armó un subterfugio que consiste en mandarte a vos, sabiendo que te ibas a gastar todo el dinero, para que te lo gastes todo, y ella, acusándote, mirá lo que me hiciste hacer, me dejaste sin el baile, logró lo que quería, no intimidad. Pero, es todo inconsciente. Y sí, es inconsciente. Estoy inconsciente, pero, a ver, es muy entendible y si vos lo ves en lo cotidiano, pasa mucho, no en mi caso, en cualquier caso, digamos, pasa mucho, esas cosas que, que es un, digamos, no sé llamarlo un boycott, pero, digamos, no hacer eso que te cuesta, que tenés ganas, pero sabés que te cuesta, o sabés que te haces eso, pero tenés que dejar de lado un montón de cosas, tenés que, porque vas a transpirar, porque vas a cambiar tu, qué sé yo, tus horarios, vas a dormir menos, tal vez, y vos ves, vas bien viendo eso, pero sabés que, en el fondo decís, no, mejor no, pero, es inconsciente. Decís, mejor no, pero a la vez no querés aceptar, que era lo que decía Ana Piñera hace un rato, de por qué no hacerlo de la forma fácil, la forma fácil sería decir, no quiero pintar más, listo, pero vos no querés aceptar que no querés pintar más, porque sería decir, soy un dejado, ¿entendés? Claro, claro, o soy un vago, un vago, necesitas una excusa, alguien externo que te ayude, y el otro va a estar contento de participar, aunque lo veas que vos retaste a la persona, le dijiste, ¿por qué me hiciste eso? y la persona hasta llora, los dos están felices, porque la persona quiere que la patees, y vos querías a esa persona para salvarte del tema. Mirá, te digo otro juego, tenemos este, mirá, este es muy común, se llama, ¿por qué no? Sí, pero, ¿por qué no? Sí, pero, este es clásico, te encontrás con un amigo, ¿qué haces Pepe? Bien, Seba, este, ¿cómo andás? No, no sabes, tengo un dolor de barriga, te dice Pepe, un dolor de barriga, y vos que sos profesor de yoga, le decís, ah, bueno, ¿sabés qué podés hacer? Mirá, hay una técnica buenísima de respiración, mirá, voy a inhalar, y él te dice, esta, sí, pero, ¿sabés qué pasa? Yo tengo una sinusitis, y no puedo respirar bien, entonces, como vos tenés otras herramientas, le decís, bueno, no, no te preocupes, mirá, podés hacer un ejercicio con el abdomen, que se hace así, de yoga, nauli, no sé qué, y te va a hacer muy bien, sí, pero, ¿sabés qué pasa? Yo no, tengo una barriga muy grande, y no puedo hacer eso, entonces, vos le vas tirando, seis, siete, diez opciones, hasta que llega un punto, que vos te cansás, de que el otro, ¿viste el sí pero eterno? Sí, pero no tengo tiempo, bueno, cuando lo haces, mientras dormí, no, pero, ¿sabés qué pasa? Yo estoy con los chicos, y siempre, te va tirando de esas, hasta que vos le decís, ¿Ese es un juego de verne, o es un juego que vos percibiste? No, de verne, de verne, se llama, ¿por qué no sí pero? ¿Por qué no es lo que le decís vos? ¿Por qué no haces tal cosa? Lo he visto siempre, ¿eh? Siempre, es el clásico, che, vos sabés que la moto me hace ruido, ah, pero ¿y por qué no le pones? No, ¿sabés qué pasa? Yo no, y te tira, no tengo dinero, no, no, pero no te cuesta nada, porque fíjate, podés comprarlo usado, no, pero, o sea, siempre te va encontrando el pelo en la sopa, él no, entonces finalmente, ¿qué haces vos? Lo manda al cuerno, le decís, está bien, no, no te preocupes, y los dos se van felices, porque vos, eh, jugaste un juego que se llama, solo trato de ayudarte, sos un ayudador, un papá, que quiere ayudar, y el otro, el niño desvalido, que necesita ayuda, pero en el fondo no quiere ser ayudado, entonces los dos ganaron, el otro ganó, que no lo pudieras ayudar, para confirmar, te das cuenta, mi vida es un desastre, no tengo solución, ¿ves? Y vos, te vas contento, como diciendo, mira, yo lo intenté, ¿eh? Y ninguno de los dos, íntimo, ninguno de los dos se preguntó verdaderamente, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal tu vida? Nada, porque eso sirvió como excusa, para generar un entretenimiento, que no, no permitiera profundizar. Mira, mira, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, tenemos, por ejemplo, eh, este, mira, este se llama, Shlemiel, no, Shlemiel, es que es una palabra en, eh, yiddish, ¿no? Judía, Shlemiel, sí, hay, esta es clásica también, hace un tiempo vi una película, de esas comedias románticas, este, que cada tanto me veo obligado a ver, pero, que era una, donde, un pariente, eh, de cierto matrimonio, venía, pero al pariente hippie, el hippie, que, que no tiene nada en la vida, ni trabajo, ni coche, ni pareja, ni nada, venía a la casa, y no le podían decir que no, porque, ¿cómo le van a dejar en la calle? Pero son de esos que no hacen nada para salir de la calle, y entonces, cayó tipo, plomo en la casa, y no había forma de sacarlo, pero, ¿por qué? Porque tenían ellos un prurito moral, de cómo le vamos a decir que no. Entonces, Shlemiel, o Shlemiel, es, esto de, de, no saber decirle que no, al otro, y que el otro abuse. Entonces, che, Seba, me prestás el monitor, ese que tenés ahí atrás. Entonces, claro, vos te sentís como, ¿cómo no se lo voy a prestar? Sí, bueno, y me lo llevo. Y resulta que después no te lo devuelvo, no te lo devuelvo. Entonces, Pablo, necesito el monitor. Ah, disculpame, Seba, disculpame, ya te lo mando, ya te lo mando, y te lo mando. Y después te vuelvo a pedir, Seba, ¿no me prestás esa camiseta que tenés? Entonces, se empieza a jugar un juego, donde yo, como te pido perdón de vez en cuando, me gano tu, tu permiso para seguir haciéndote cosas, y te vejo, constantemente te estoy haciendo vejaciones, estoy abusando de vos, y vos por tu moral, no me podés decir que no. ¿Cuál es la antítesis de este juego? ¿Cómo se corta? Vos desde tu adulto, agarrás, ¿no? En lugar de actuar desde tu padre, que dice, ¿cómo no voy a ser yo moralmente correcto? Y si Pablo me pidió la camiseta, ¿cómo no se la voy a dar? ¿No? Esto es lo que diría tu, no, el adulto va a decirte, no, Sebas, escúchame, si es la camiseta que vos usas, decirle que no, esa camiseta no. Entonces, el día que vos a esa persona le decís, no, mira, Pablo, no, no te la puedo prestar. Ahí se acaba el juego. Pero mientras no pase eso, el otro sigue avanzando. Y es muy común, en las amistades, che, ¿me prestás el coche? Che, me prestás. Empieza cada vez más, hasta que llega un punto que el otro, si vos no le decís que no, te come. ¿No? Eso pasa en el colegio, con el bullying, es lo mismo. Es una especie de, es lo mismo, es una parte que abusa, y la otra parte que se deja abusar, porque a veces considera que, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Y cómo, cómo, cómo me voy a oponer? No, no, no está bien que le diga que no le presto, no sé, la goma, en el colegio. Aprender a decir que no. Pasa que, bueno, viste, queda bien, políticamente correcto, de que, decir siempre que sí, ser compañero, bueno, pasa que, bueno, según en qué ámbito, ¿no? Si no, bueno, sos un mala onda, busca un equilibrio con todo, obvio. Si viene un fulano que siempre quiere todo de arriba, todo, todo servido, y bueno, no, acá pusieron algo. Sí. ¿Qué dice? A ver, para que no alcanzo a leer, Anabella. Es una información súper hermosa, estaría buenísimo que se pudieran volver a hacerla, en un horario de semana, para que... Pero queda grabada, queda grabada. Sí, es interesante, y súper gran ayuda. Bienvenido. Anabella es compañera, y alumna, alumna mía de yoga. Ah, vale, vale. No, igual Anabella queda grabada, así que, se puede ver en cualquier momento. Mirá, hay juegos de distintos niveles, juegos que le llama Verne de la vida, social, juegos conyugales, que se juegan, suelen jugar más en pareja, juegos de reunión, que es cuando vos entras a un lugar, y en una fiesta, en una reunión, y ahí se empiezan a jugar, porque vos sabés que, vos pones 10 personas en un lugar, que no se conocen, o entras a una oficina por primera vez a trabajar, y en pocas horas, ya se estableció quién sos vos, quiénes son los demás, quién es quién, y ya todos los juegos se armaron. Y ya desde ahí vas a ser el víctima, el victimario, el chistoso, el perdedor, el que seas, ya está armado. Pero, ¿está estudiado esto? ¿No es algo... ¿Está estudiado? Sí, sí, sí. Sí, y también hay juegos sexuales, ¿no? Por ejemplo, un juego sexual muy habitual, le llama Verne Rappo, ¿no? Rappo por la palabra Rapport, ¿no? De conexión con el otro, Rapport. Entonces, el Rappo es jugado más por las mujeres que por los hombres, pero se puede jugar de las dos partes. Es lo que se llamaría en la Argentina calienta pava, ¿no? Es atraer a la otra persona, pero digo de las dos maneras, porque puede ser un hombre atrayendo a una mujer también, pero como el hombre es más fácilmente atraído por una mujer, suele ser la mujer la que explota más esa cualidad. Entonces, de repente, yo soy mujer, estoy acá, y en lugar de simplemente estar y ser yo, adulta, y relacionarme desde lo que soy, necesito, necesito generar algo en el otro. Entonces, me pongo en la que va a controlar la situación para demostrar que el otro es un animal. Entonces, de repente, no sé, me abre un poquito el escote, digo, qué calor que tengo acá, ¿no? Y empiezo a mostrar un poco más. Y me pongo así como para ver quién me mira. Y de repente me mira uno, y lo miro como diciendo, ¿qué miras? Animal, lascivo, ¿no? O, esto puede pasar en un matrimonio, donde de repente, no sé, está la esposa ahí que sale de la, o la novia que sale de la ducha, con pocas ropas, así como sugerente, y el novio o marido se acerca allá con intenciones de, y le dice, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo no me estoy acá poniendo crema, déjame en paz, ahí que estás, que estás siempre tan, que animal que sos, ¿no? Esto puede pasar al revés, tranquilamente, pero suele suceder, más recalco, del lado este, desde el hombre hacia la mujer. Entonces, el tipo, bueno, queda como mal parado, en ese momento queda como un, jugando a pateame. Y la mujer jugando de nuevo a este juego, pero conyugal, de ahora te atrapé, desgraciado, solo que se juega en rapo, ¿no? En un tema conyugal. Pero no termina ahí. Como este juego tiene que seguir alimentándose, porque si pusiéramos una regla clara, mira, no te me acerques cuando salgo de la ducha, se acabaría el juego. ¿Y qué tendría que pasar? Tendrían que intimar, tendrían que hablar, y no quieren. Entonces, ¿qué hace la mujer? Se tapa, se tapa, no sé qué, ¿no? Y la siguiente vez, que se va a bañar, está tapada también, el tipo ya ha descartado el tema, dice, ya no tengo oportunidad, y en una vez siguiente, sale de la ducha otra vez, y como que la llamaron por teléfono, y se olvidó la toalla, y se tiró, no sé, en la cama, a hablar por teléfono. Así. Y entonces el tipo, claro, ve, pero dice, no, no me conviene, porque si llego a ir, me va a decir lo mismo la otra vez, pero parece ella estar muy amable, le hace una sonrisa, y el tipo finalmente se acerca, y cuando se acerca, ella lo deja, lo deja acercarse y hacer alguna cosa, y en algún momento lo para en seco y le dice, no, no, para un poco, ¿qué estás haciendo? Pensé que era solamente que me querías dar un beso y demostrar cariño, vos que eres otra cosa, sos un animal, te das cuenta, siempre lo mismo, o sea, es el mismo juego, te agarré, te atrapé, desgraciado, pero ¿cómo te toca hacer? Te tengo que poner un anzuelo, una carnada, si no, no funciona el juego. Entonces, en todo juego, hay una carnada, y hay una víctima que tiene que caer, sea un juego social, sea un juego de reunión, sea un juego conyugal, sea lo que sea, o sexual, siempre hay otro, y la idea es que el juego se mantenga, porque los dos ganan, hay ganancia, los dos ganan, ¿no? El marido que va con su instintividad, y la mujer con su dedo acusador, como diciendo, ¿no? O viceversa, esto puede ser al revés. Clarísimo, Pablo, clarísimo, ya nos cortan, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Acá Ana Piñera puso algo, pone, los patrones de comportamiento pueden ser eventuales, eventuales o se consolidan en la personalidad, suelen ser constantes, se van consolidando a lo largo del tiempo, eventuales puede ser la circunstancia de un juego, pero normalmente cuando uno juega un rol, lo suele jugar siempre, hasta que en algún momento lo puede desarticular, si puede, y si no puede, lo que hace es jugarlo, aunque sea conscientemente, como diciendo, sí, sí, yo juego pateame, mira, me gusta que me den patadas, y lo reconozco, lo veo, ya eso, eso es ya bajar al adulto, es ganar muchísimo, aunque no lo desarticules. Acá Enoch dice, pero en realidad es una ganancia que provoca dolor. Sí, exactamente, es una ganancia que provoca dolor, pero ese dolor, es un precio más barato, que la intimidad, porque la intimidad duele más, mira, abrirle el corazón a un amigo, a la pareja, o a lo que sea, es más difícil que pelearse, toda la vida. Claro, total, no lo hablamos y listo. Claro, das un portazo, y listo. La más fácil. Bueno, Pablo, ya enseguida nos van a cortar, vamos a hacer un poquito de aparate, hasta el 2021, como vos no te comenté, mucho nos falta, pero bueno, voy viendo que sale, viendo temas nuevos. Pero este 2020, viste que no nos deja tregua, siempre algo más pasa. Uf, siempre pasa, siempre te sorprende. Pero bueno, este, nada, como siempre, gracias por tu conocimiento, tu sapiencia, y bueno, un poquito de descanso para venir con más fuerza. Cómo no, gracias a vos, Seba, por todo este tiempo de hacer estas entrevistas, estas charlas, y la paciencia, sobre todo. Vos por tu sabiduría. Acá dice, gracias a los dos, buenísima la charla, bien como siempre, bien. Este, bueno, ya quedan segundos. Muy bien, muy bien. Entonces, felice, felice fiesta, felice fiesta, hay que decir. Te hablamos. Vale, vale, la próxima. Gracias. Vamos. He, he, he. 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 Gracias.